¡Gracias! ¡Gracias! Una tremenda emoción, una mezcla de tristeza y también de agradecimiento Esta semana fue una semana a la que Néstor Kirchner le hubiera gustado estar El triunfo del domingo, las sentencias de ayer de la causa ESMA Néstor vino a cambiar la historia argentina Vino a conmover hasta el caracú al país Y a generar esta intensidad, esta alegría, esta necesidad de construir una patria más justa El proyecto que Néstor Kirchner soñó, impulsó Hoy tiene amplio respaldo de la mayoría de nuestro pueblo Y Cristina Kirchner tiene todo el acompañamiento para llevarlo adelante Así que creo que recordándolo a Néstor Kirchner Y celebrando que Néstor Kirchner está para siempre presente en nuestro pueblo Fue una pérdida terrible, que hace un año y bueno, nunca lo vamos a olvidar Y siempre va a estar dentro de nuestros corazones Por Néstor todo, porque él nos dio el trabajo, nos dio todo Dignidad, nos dio prácticamente, no sé Nos sacó de un lugar donde estábamos que no podíamos haber salido Si no hubiera sido, para mí es un iluminado Por todas esas luchas que se pudieron recuperar, que se pudieron cumplir Estamos acá bancando a Néstor y bancando a Cristina Y para mí es lo máximo Mientras el compañero Kirchner, tenemos trabajo Es lo máximo que nos dejó Trabajo, bienestar, todo